ah vamos a hablar sobre el capítulo 20 del volumen 2 que es trastornos por déficit de atención en la infancia en este capítulo nos presentan algunos déficit de atención que se producen en los niños durante la edad escolar los trastornos de déficit de atención son una de las causas más frecuentes de que los niños sean remitidos a la clínica estos trastornos tienen una prevalencia del 5 por ciento de la población escolar y los presentan los niños en una proporción mucho mayor que las niñas recordemos que la prevalencia es la proporción de casos de una enfermedad existentes en un determinado momento respecto a una población definida así tenemos que la relación entre los problemas atencionales y los problemas de hiperactividad es tan estrecha que cuando un niño es remitido a la clínica por uno de estos problemas suele presentar ambos es decir tanto déficit de atención como problemas de hiperactividad así el trastorno de la atención es un síntoma principal del síndrome de hiperactividad en este sentido el dsm 3 r que fue publicado en 1987 ofrece unos criterios diagnósticos que clasifican el trastorno por déficit atencional entre los trastornos de conductas perturbadoras asociado con hiperactividad y denominándolo tdah es decir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad así tenemos que esta concepción unidimensional del trastorno con manifestaciones muy diferentes y a veces con poca relación con la atención ha creado bastante confusión en lo que se refiere a la definición del td a h en este sentido la revisión del dsm 4 y del dsm 4 tr reconoce tres tipos de td a h uno en el que predomina la inatención otro en el que predomina la hiperactividad e impulsividad y un tercer tipo combinado que reúnen los criterios tanto de la falta de atención como de la hiperactividad e impulsividad continuamos nos hablan de la difusión cerebral mínima esta es la denominación médica del síndrome de hiperactividad que alude más a la etiología del trastorno es decir a las causas del trastorno que a sus manifestaciones comportamentales así tenemos que durante los años escolares las dificultades de aprendizaje son la manifestación más destacada de la difusión cerebral mínima aunque en la actualidad el td a h y las dificultades específicas de aprendizaje constituyen dos líneas diferenciadas es complicado su estudio por separado ya que tiene existe un gran solapamiento entre ellas así las dificultades específicas de aprendizaje se refieren a un grupo heterogéneo de trastornos que debiéndose a una difusión del sistema nervioso central afecta alguna capacidad de niños que poseen una inteligencia normal o superior la dislexia es el trastorno más representativo y frecuente de las dificultades específicas de aprendizaje recordemos que la dislexia se refiere a la dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora así tenemos que en algunos niños se encuentra mezcladas la inatención la hiperactividad e impulsividad y además tenemos dificultades en el aprendizaje hay que añadir además los problemas de tipo emocional asociados con las dificultades específicas de aprendizaje y la enorme comorbilidad entre el td a h y otros trastornos perturbadores como el trastorno disocial así tenemos que el trastorno disocial es un patrón de comportamiento repetitivo y persistente que viola los derechos de los demás o las principales normas sociales propias de la edad del sujeto continuamos con el rendimiento escolar que se puede ver resentido por tanto trastornos de aprendizaje como trastornos de conducta dependiendo de la preponderancia relativa del trastorno cuando están asociados con el mismo niño así tenemos que la confusión del déficit atencional con otros trastornos por lo demás con causas diferentes puede conducir a intervenciones terapéuticas inadecuadas en los últimos años se investiga la mayor relación de las dificultades específicas de aprendizaje con el déficit lingüístico en tanto que el déficit atencional se cree más relacionado con factores no propiamente lingüísticos como puede ser la memoria reciente ahora pasamos a otro factor que puede intervenir en los trastornos de atención me refiero a los niveles de arousal cortical en la rosa indica el nivel de activación del cerebro existe un nivel óptimo para la acción intencional y también puede darse una sobre activación o una infra activación así tenemos dos tipos de hipótesis para explicar la hiperactividad de los niños por un lado tenemos la hipótesis de la sobre activación dice que si los niños y activos son niños sobre activados el tratamiento con fármacos estimulantes incrementa la capacidad de atender reduciendo paradójicamente el exceso de actividad inapropiada y por otro lado tenemos la hipótesis de un nivel bajo de arousal esta hipótesis parece estar más en consonancia con los problemas de conducta observados en niños con tdah ya que si estos niños adolecen de estar infra activados en comparación con niños sin ese trastorno se explica mejor el exceso de activa actividad como búsqueda de estímulos que eleven su bajo nivel de arousal cortical continuamos cuáles son los mecanismos cerebrales que intervienen en la activación cortical los mecanismos cerebrales de activación situados en los lóbulos frontales parecen jugar un papel decisivo a través de su flujo sobre el sistema activador reticular del mesencéfalo de este sistema activador depende el tono cortical óptimo para el procesamiento del input y para la programación y regulación de la conducta propositiva así tenemos que la inmadurez o la disfunción de estos mecanismos frontales pudiera estar la base del déficit atencional de los hiperactivos por falta de una regulación verbal de su actividad tal como postula la neuropsicología de luria para el cerebro en desarrollo y además como sugieren los datos de la evaluación neuropsicológica de niños hiperactivos es decir los lóbulos frontales juegan un papel muy importante en la regulación de la atención continuamos en referencia al problema de la evaluación emplear baterías neuropsicológicas adaptadas a la población infantil y escalas de calificación tiene muchas ventajas ya que permite la observación del comportamiento atencional del niño durante el largo tiempo y en situaciones cotidianas con su familia o en el colegio además estas baterías neuropsicológicas y escalas de calificación tienen la gran ventaja de disponer de datos normativos para conocer la desviación estadística de las conductas atencionales de los niños hiperactivos para finalizar podemos decir que los datos normativos permiten construir escalas diferentes para evaluar el problema atencional y la hiperactividad ahora vamos a recordar algunos conceptos muy importantes estudiados en este capítulo a continuación os enseñaré algunas definiciones dejando algunos segundos para que podáis pensar a qué concepto me refiero empezamos es trastorno de comportamiento perturbador cuya sintomatología esencial consiste en falta de atención y impulsividad e hiperactividad se instiguen tres subtipos según el síntoma predominante tenemos el predominio de déficit de atención tenemos otro tipo que es en el que predomina la hiperactividad e impulsividad y tenemos el tipo combinado que se plantea tanto el déficit de atención como el patrón de impulsividad e hiperactividad y en este caso me refiero al concepto de td a h que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ahora pasamos al siguiente concepto e indica el nivel de activación del cerebro existe un nivel óptimo para la acción intencional así como también puede darse una sobre activación o una infra activación y en este caso me refiero al concepto de arroz ahora pasamos al siguiente concepto que es capacidad de nombrar estímulos se puede probar tal capacidad con estímulos muy diversos que se presentan visualmente o bien con estímulos familiares se usan cuatro tipos de estímulos familiares los objetos los colores las letras y los números en esta prueba muestran especial dificultad los niños disléxicos y aquí me refiero al concepto de denominación ahora pasamos al siguiente concepto que es denominación genérica para un grupo heterogéneo de trastornos que debiéndose a disfunción del sistema nervioso central afectan alguna capacidad cognitiva de niños por lo demás de inteligencia normal y o superior la dislexia es el ejemplo más representativo y frecuente de este trastorno y aquí me refiero a las dificultades específicas de aprendizaje continuamos denominación médica del síndrome de hiperactividad alude más a la etiología del trastorno que a sus manifestaciones comportamentales durante los años escolares las dificultades de aprendizaje son la manifestación más destacada de esta condición y aquí me estoy refiriendo a la disfunción cerebral mínima continuamos es un síndrome primario del td a h indica la dificultad para atender selectivamente a los estímulos relevantes de una situación e ignorar los irrelevantes y también se llama concentración pobre o sea también lo podemos encontrar con esta definición concentración pobre y en este caso me refiero al concepto de distraibilidad distraibilidad continuamos son instrumentos para recabar información tanto de educadores como de padres sobre los problemas y competencias de los niños los datos normativos son que obtienen mediante análisis factorial que arroja dos factores en el déficit atención a uno de inatención y otro de hiperactividad y en este caso me refiero al concepto de escalas de calificación pasamos al siguiente concepto en tratamiento farmacológico de niños hiperactivos con el que se logra un efecto paradójico según la hipótesis de sobreactivación por incrementar el nivel de activación cerebral y reducir el nivel de actividad y en este caso me estoy refiriendo al concepto de fármacos estimulantes continuamos puede ser síntoma primario del tdah si alude a la excesiva inquietud motora no obstante se suele entender como síndrome en cuyo caso el trastorno es equivalente al tdah y en este caso me refiero al concepto de hiperactividad continuamos síntoma primario del tdah que indica la tendencia a responder con rapidez y precipitación a los estímulos sin considerar las posibles alternativas también se conoce como pobre control de impulsos y en este caso me refiero al concepto de impulsividad continuamos falta de atención que también se detecta en niños sin trastorno por déficit atencional las características del síndrome de hiperactividad ya se considere el nivel de actividad ya el déficit de atención está pobremente diferenciadas de la conducta normal y aquí me refiero al concepto de inatención continuamos batería para niños de 7 a 11 años que en 19 sub test permiten una evaluación neurológica comprensiva de acuerdo con el modelo de luria y aquí me estoy refiriendo al concepto de luria dny que es el diagnóstico neuropsicológico infantil siguiendo a luria continuamos batería para niños de 4 a 6 años que en 14 sub test permite una evaluación neuropsicológica comprensiva de acuerdo con el modelo de luria estudia 4 funciones neuropsicológicas de nivel superior las funciones ejecutivas las funciones lingüísticas la rapidez de procesamiento la memoria verbal y la memoria no verbal además permite la exploración de la lateralidad manual y en este caso me refiero a la evaluación neuropsicológica de la edad preescolar que es denominada luria inicial continuamos modelo que para explicar el arousal es decir para explicar la activación cortical ante la estimulación incluye la influencia bidireccional entre el sistema de activación reticular y los lóbulos frontales y aquí me refiero al concepto o al modelo de sokolov continuamos denominación de la segunda escala del perfil de atención del niño indica excesiva actividad a diferencia de la escala de inatención y aquí me refiero al concepto de sobreactividad continuamos patrón de comportamiento repetitivo y persistente que viola los derechos de los demás o las principales normas o reglas sociales propias de la edad del sujeto y aquí me refiero al concepto de trastorno disocial continuamos patrón de comportamiento negativista hostil y desafiante que constituye un antecedente evolutivo del trastorno disocial en una proporción significativa de casos y aquí me refiero al trastorno negativista desafiante con esto finalizó este breve resumen del capítulo 20 del volumen 2 que es trastornos por déficit de atención en la infancia